Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que recibo de vuestra parte. Hoy os traigo el caso de Robert Lee Gatwin. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. Por definición, la ludopatía es la adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar, pero no es tan simple como suena, ya que realmente es un trastorno psicológico que llega a afectar todos los aspectos de la vida de quien lo padece e incluso de su entorno. Un ludópata no puede controlar sus impulsos ante el juego a pesar de los estragos que esto cause en su vida. Según los especialistas de la afamada Clínica Mayo, las apuestas pueden estimular los sistemas cerebrales de recompensa al igual que las drogas o el alcohol y causar adicción. Un adicto a los juegos puede apostar de manera continuada, ocultar ese comportamiento, consumir su sueldo y todos sus ahorros, llegar a acumular deudas e incluso recurrir al robo o al fraude para financiar su vicio. La relación entre la ludopatía y la delincuencia ha venido siendo investigada desde finales de la década de los 80, cuando estudios establecieron que un 40% de los jugadores patológicos habían tenido algún tipo de problemas con la justicia, en líneas generales, delitos cuyo objetivo es conseguir fondos para poder financiar el juego. Pero definitivamente, la adicción al juego puede descalabrar la vida de quien la padece, de sus seres queridos e incluso afectar a perfectos desconocidos como veremos a continuación. Este caso se desarrolla en Estados Unidos, se inicia en la localidad de Cleveland, una importante ciudad perteneciente al estado de Ohio y tiene su punto culminante en el año 2017. En esa localidad, el 10 de diciembre de 1979, nació Steve William Stevens, de cuya infancia, adolescencia y vida familiar prácticamente nada fue divulgado. Hacia el año 2017, a sus 37 años de edad, era especialista vocacional y había estado trabajando como tal en Beach Brock, una agencia dedicada a mejorar la salud conductual de los niños, procurando entornos familiares seguros y saludables que les permitan alcanzar su máximo potencial, atendiendo a unos 14.000 menores cada año en el noreste de Ohio y ofreciendo desde programas de prevención del abuso infantil hasta tratamiento comunitario. En su trabajo, Steve tenía fama de ser bueno con los niños. Steve tenía una novia, Joy Lane, madre de tres hijos, con quien mantenía una relación estable desde hacía unos tres años. Pero no todo en la vida de este hombre era perfecto. Steve tenía un problema, el juego, y era visitante más que frecuente en el Jack Casino y en el Eerie Casino, en la vecina Pensilvania. Su ludopatía había ocasionado discusiones con su pareja. Alexis Lee, vecina de Steve y quien lo conocía hacía tiempo, contaría más tarde que en una ocasión, Steve compró una serpiente pitón que solía llevar alrededor del cuello para llamar la atención de las chicas, ya que no sabía cómo hablar con las mujeres. Sin embargo, Alexis afirmó que era un hombre agradable, particularmente genial con los niños de la zona, a quienes aconsejaba no meterse en problemas. Se preocupaba de que cruzaran la calle con seguridad y que acudieran a la escuela para que no fueran cabezas de chorlito. Quizás su inseguridad y esa dificultad de comunicarse con personas del sexo opuesto dio la impresión a otra chica que lo conoció de que estaba confundido acerca de su sexualidad e incluso podría haber sido gay. Pero varias otras referencias de vecinos aseguraban que era un buen hombre, respetuoso y que se llevaba bien con todos. Contaban que había sido un niño tranquilo e inteligente, que fue a la universidad, obtuvo una maestría y nunca fue problemático. En el otro lado de esta historia estaba Robert Lee Gatwin, de 74 años. Robert había sido trabajador en una fundición, pero ya estaba jubilado desde el año 2011 y vivía en la zona de Glenville. Robert Gatwin no estaba solo. Tenía una pareja desde hacía 18 años, Angela Smith, de 34 años. Lo conoció cuando era adolescente y el amor surgió. Formaron una familia con dos hijos menores, Terrell, de 11 años y Marston, de 8. Quizás por hobby, por conciencia ecológica o simplemente por tener algo en lo que ocupar su tiempo, Robert solía salir a pasear con una bolsa de plástico en la que recogía latas de aluminio de la calle. Según contaría su pareja y su hijo mayor, Robert Jr., Gatwin no recogía las latas por necesidad. Tenía dinero para vivir e incluso su vehículo. Era algo que le gustaba hacer, una especie de hobby y hasta en el supermercado buscaba latas de aluminio. A sus 74 años, Robert Gatwin tenía una vida tranquila. Le gustaba pescar, era un hombre querido y con una gran familia. Diez hijos, seis hembras y cuatro varones, 14 nietos y bisnietos. No podía ser más diferente a Steve Stevens. Nada los unía, por el contrario. En teoría no podían estar más alejados. Pero el destino a veces sobra de formas muy extrañas y no siempre con los mejores resultados. El 16 de abril de 2017 era domingo de Pascua. Robert Gatwin acababa de terminar una comida en familia en casa de su hijo. Se despidió de él y su esposa deseándoles que terminaran de pasar una tranquila Pascua diciéndoles, los veré la próxima vez. Lejos estaba su familia de saber que esa apacible despedida sería la última. Minutos después, muchos usuarios de Facebook se vieron sorprendidos y hasta aterrados cuando fue publicado este vídeo. La salvaje escena no tenía sentido. La gente que pudo ver el vídeo antes de que Facebook lo eliminara, no podía entender por qué de la nada Steve y Stevens, como se identificaba en la red, se detuvo al ver a Robert en un punto del vecindario de Glenville, en Cleveland. Gatwin tranquilamente caminaba con su bolsa recogiendo latas y en el vídeo se escucha a Steve decir, «Encontré a alguien a quien matar. Voy a matar a esta persona aquí mismo, este viejo». De inmediato, Steve sale de su vehículo y siempre grabando el vídeo le grita a Robert «¿Puedes hacerme un favor?» y le pide que diga el nombre de su novia Joy Lane. Se ve a Robert confundido preguntar «¿Joy Lane?» a lo que de inmediato Steve responde, «Ella es la razón por la que todo esto está a punto de pasarte». Era evidente que Gatwin estaba confundido. Obviamente no entendía que le sucedía a ese desconocido que le preguntaba cuántos años tenía y antes de que pudiera responder el pánico se apoderó del viejo, que intentó cubrirse con la bolsa de plástico que llevaba en la mano. Lo último que Robert pudo decir antes de recibir un disparo en el lado izquierdo de la cara fue «Oye, oye, hombre, por favor, por favor, no sé, no conozco a nadie con ese nombre». Steve pareció resarcirse, pero regresó para hacer una nueva imagen del cuerpo inerte de Robert y decir «Ese hijo de puta murió por tu culpa, Joy», tras lo cual regresó a su automóvil y se alejó del lugar. En un posterior vídeo, Steve habló con alguien por teléfono y le dijo que ya había matado a 13 personas y manifestaba su intención de seguir asesinando gente hasta ser atrapado. Se le escuchó decir «Aquí estoy masacrando. Hoy es la masacre del domingo de Pascua, la masacre de Joy Lane». Momentos después, la central de emergencias del 911 recibió una llamada de un transeúnte que circulaba por la zona del hecho para informar que había un hombre inconsciente en la acera con una herida de bala en la cabeza. El operador que recibió la llamada intentó dar instrucciones a la persona con quien hablaba para brindar atención al herido. Al fondo de la llamada se escuchaban voces frenéticas de gente que comenzaba a agolparse alrededor del cuerpo y confirmaban que la víctima no respiraba. La muerte de Robert Godwin y la denuncia de los vídeos dieron inicio a la actividad de la policía, que comenzó a investigar quién era ese hombre que a los cuatro vientos decía que había matado a 13 personas, publicó un vídeo de uno de sus ataques y anunciaba que seguiría la racha homicida. En aquel momento solo se sabía que trabajaba en Beachbrook, cosa que había repetido en sus vídeos, incluso mostrando el carnet que lo acreditaba como personal de esa institución. Poco después, las autoridades recibieron una llamada de la madre de Stevens, quien dijo que su hijo se puso en contacto con ella para decirle que le estaba disparando a la gente porque estaba enfadado con su novia. De inmediato, Joy Lane fue localizada y puesta en custodia. La mujer estaba completamente dispuesta a colaborar con la policía y se mostró confundida. Dijo que la relación con Steve era buena, que en los días anteriores el hombre estuvo bien y dos días antes se dijeron que se amaban. No entendía por qué había dicho que la culpa de la teórica masacre era de ella. Se dictó una orden de arresto contra Stevens por el cargo de homicidio agravado. La policía pensó que el fugitivo podía haber salido del estado, por lo que la alerta se extendió también a los habitantes de Pensilvania, Nueva York, Indiana y Michigan. El FBI también se involucró en la búsqueda del asesino. Se difundió un cartel con la imagen y características de Steve Stevens, que fue descrito como un hombre de color, de poco más de metro ochenta de alto y unos cien kilos, calvo y con barba. Conducía un Ford Fusion blanco y se solicitaba a la comunidad estar al pendiente y de inmediato avisar a las autoridades si el hombre era visto, advirtiendo que estaba armado y se le consideraba peligroso. Los medios comenzaron a identificar a Steve como el asesino de Facebook. Al mismo tiempo, la policía formuló un llamamiento a Steve, instándolo a terminar con lo que estaba haciendo y entregarse voluntariamente, con la esperanza de que el hombre entrara en razón y se rindiera. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50.000 dólares por información fidedigna que llevara la captura del asesino. Poco después, los mandos policiales confirmaron que el automóvil de Steve no tenía GPS, por lo que no había podido ser localizado por ese medio. Sin embargo, en un primer momento lograron hablar por teléfono con él, pero después no pudieron volver a establecer contacto y por la última señal de su teléfono móvil, se creía que podía estar en la localidad de Erie, en Pensilvania, a unos 160 kilómetros al este de Cleveland. Poco después, muchas personas se reunieron en el sitio donde murió Robert para rendirle homenaje. Desde temprano, los vecinos comenzaron a dejar ofrendas en el lugar y por la noche, docenas de personas acompañaron a la familia del amable hombre al tiempo que pedían el cese de la violencia en las calles de la ciudad. Ángela estaba desesperada. Aún no podía comprender lo que había sucedido. Afirmó que sus hijos estaban devastados y no entendían por qué alguien había disparado contra su padre. De hecho, nadie podía entenderlo. En llanto, Ángela afirmó que esperaba que el asesino de su pareja se entregara pronto para que sus hijos pudieran obtener justicia por lo sucedido. La afectada mujer contó que fue desgarrador ver cómo Robert trataba de defenderse sólo colocando una bolsa frente a él. Ángela, refiriéndose al asesino entre lágrimas, dijo que sólo quería que se entregara a la policía. Dos días después de los hechos, el martes 18 de abril, todos los llamamientos policiales y la inmensa difusión que tuvo el caso dieron frutos cuando desde un establecimiento de McDonald's en la localidad de Erie, en Pensilvania, llamaron a las autoridades para notificar que el hombre que estaban buscando se encontraba ahí. A las 11 y 10 de esa mañana, Steve se había detenido en el autoservicio del establecimiento. El empleado que lo atendió en la ventanilla lo reconoció y pensó rápido. Tras confirmar la identidad del hombre a través de las cámaras, le entregó a Steve parte de su pedido y le pidió que esperara un momento a que las patatas fritas estuvieran listas. Mientras eso sucedía, del restaurante llamaron a la policía. Pero las patatas tardaban mucho y Steve comenzó a sospechar que podían haberlo reconocido y se marchó del lugar. Pero las patrullas de la policía estatal estaban cerca e iniciaron una persecución. Tras unos 10 minutos de seguimiento, Steve comenzó una transmisión en vivo en Facebook, donde antes de finalizar se escuchaban las sirenas de las patrullas. Los uniformados realizaron una maniobra golpeando el vehículo de Steve en la parte trasera, lo que provocó que el fugitivo perdiera el control y se estrellara. Steve se vio rodeado. Los funcionarios se acercaban a su automóvil cuando el hombre tomó su arma, la misma con la que había asesinado a Robert Lee Gatwin, y se disparó en la cabeza muriendo en el acto. La pesadilla había terminado. Las autoridades confirmarían después que no hubo notificación de otras muertes similares, por lo que la afirmación de Steve de haber asesinado a 13 personas más había sido falsa. A unos pocos días de terminada la pesadilla de la persecución, la familia de Robert Gatwin despedía al querido sectoagenario en un emotivo memorial al cual acudieron familiares, amigos y cientos de miembros de la comunidad. El mensaje principal del servicio fue el perdón, dando cuenta de lo que el amado hombre había inculcado en su familia, que vistió de blanco en la ceremonia, durante la cual sus nietos cantaron sobre la enseñanza de amor y bondad que les había legado su abuelo. El concejal de Cleveland, Jeff Johnson, reconoció la actitud de la familia, que en medio de la ira y el dolor le dijeron a una nación que nadie lo sentía más que ellos, que no pudieron despedirse, pero perdonaron. Para la familia de Robert, él siempre fue un ejemplo a seguir y ahora sería un ejemplo para muchos. La publicación en Facebook del vídeo del asesinato de Robert Gatwin desató duras críticas, comenzando por la familia de la víctima. Robert Gatwin hijo dijo en su momento que no lo había visto y realmente no quería verlo. Mientras Ryan Gatwin, uno de los nietos de Robert, pidió a la gente que dejara de compartir las terribles imágenes y para ello escribió en Twitter Por favor, deje de retuitear este vídeo y denuncia a cualquiera que lo haya publicado. Ese es mi abuelo, muestre un poco de respeto. Ante los severos ataques, la plataforma de Facebook se vio obligada a pronunciarse. El vídeo estuvo disponible en esa red durante poco más de dos horas y fue compartido a través de Twitter e Instagram. Justin Ossovsky, en aquel momento vicepresidente de operaciones globales de Facebook, afirmó que no recibieron ningún reporte sobre el primer vídeo subido por Steve en el que anunciaba su intención de cometer asesinato. Fueron informados del vídeo que registraba el hecho más de una hora y 45 minutos después de ser publicado y recibieron informes de un tercer vídeo que contenía la confesión en vivo del asesino después de que había finalizado la transmisión. Facebook anunció que lanzaría una revisión de lo sucedido y suspendió la cuenta de Steve Stevens. Dos días después, el 18 de abril, durante el F8, una conferencia anual para desarrolladores y empresarios que crean productos y servicios para la red, el propio director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, afirmó. Tenemos mucho trabajo que hacer y seguiremos haciendo todo lo posible para evitar que ocurran tragedias como esta. Nuestros corazones están con la familia y los amigos de Robert Gatwin. Unos días después, el 3 de mayo de 2017, Facebook anunció que sumaría más personal a su equipo de operaciones de la comunidad global a fin de evaluar proactivamente el contenido de Facebook Live para buscar material violento o inapropiado y ayudar a la mejora en la eliminación de cosas que no permitimos en Facebook como el discurso de odio y la explotación infantil. El 2 de septiembre de ese año 2017, una sección de la calle donde Robert pasó la mayor parte de su vida fue bautizada con su nombre como un homenaje póstumo a quien fuera ejemplo de vida. El 19 de enero de 2018, la familia de Robert Gatwin presentó una demanda contra Facebook por haber sido negligente y no advertir a las autoridades ante la existencia de una posible amenaza plasmada en un primer vídeo subido por el asesino con pensamientos amenazantes. Sin embargo, el caso fue desestimado por el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Callahoga, afirmando que Steve Stevens no tenía antecedentes de violencia, por lo que Facebook no podía saber lo que iba a ocurrir y que Facebook tampoco puede controlar las acciones fuera de línea de sus usuarios, por lo que el cargo de negligencia fue negado. Tres años después del asesinato, salió a la luz el libro From Grief to Grace, del dolor a la gracia, escrito por Tony Agatwin Baines, hija de la víctima, quien afirmó que espera que la historia de lo que fue su viaje a través del dolor de perder a su padre de una forma tan terrible e inesperada pueda ayudar a otros a superar sus propias tragedias. Por su parte, Joy Lane, la mujer que parece haber estado en el centro de la mente de Steve durante esta tragedia, concedió una entrevista para el espacio Inside Edition, en el que afirmó que Stevens la amó como ningún hombre la había amado jamás y que era una buena persona que había hecho algo realmente malo. Joy aseguró que siempre fue bueno con ella y con sus hijos, y contó que ese día, ella y los chicos fueron trasladados y asegurados en un hotel, en la suposición de que Steve podría atentar contra sus vidas. Pero en el transcurso de la entrevista, Joy dio pistas de lo que posiblemente desencadenó las terribles acciones de Stevens, al contar que poco antes de los hechos, ella le dio a elegir entre su relación de pareja y su adicción al juego, que desde su punto de vista fue la perdición de Steve. Joy Lane contó que días antes de la tragedia, su pareja le dejó un mensaje en el contestador donde le decía que en ese momento estaba realmente motivado, y jamás imaginó que Steve fuese capaz de cometer un crimen tan atroz. Según explican los expertos de la clínica Mayo, aún no se comprende bien qué lleva una persona a apostar de forma compulsiva, pero podría tratarse de una combinación de ingredientes biológicos, genéticos y ambientales, y existen ciertos factores que en general se encuentran asociados a la ludopatía. Entre esos factores están el abuso de sustancias, trastornos de la personalidad, depresión o ansiedad, trastorno bipolar, obsesivo-compulsivo o trastorno por déficit de atención. Los especialistas sostienen que la ludopatía es más frecuente entre personas jóvenes y de mediana edad, aunque también puede ser un problema en adultos mayores. La adicción al juego y las apuestas suelen ser más habituales entre los hombres que entre las mujeres, aunque los patrones son cada vez más similares. El tener amigos o familiares con problemas de juego aumenta las posibilidades de caer en este vicio, así como tener una personalidad muy competitiva, impulsiva, adicta al trabajo o que se aburre fácilmente. Además, ciertos medicamentos pueden desencadenar conductas compulsivas como la ludopatía. La compulsión por el juego y las apuestas es un problema grave y aunque el tratamiento puede ser largo y complejo, muchas personas luchan contra este trastorno y han encontrado ayuda en la atención profesional. Y de cualquier manera debe intentarse, ya que este trastorno es grave y como hemos visto puede llegar a destruir vidas. Saludos. 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 Gracias por ver el video.